Al aprobar en el Pleno del Senado la extinción de Notimex, agencia ahogada por su corrupto sindicato, la narco senadora y dinosauria Beatriz Paredes, del Narcopri, expresó demagoga y cínica su respaldo al periodismo libre y señaló que la verdadera comunicación es pilar de la libertad, considerando paradójico y desde sus delirios que en la era de la información el Estado mexicano dizque renunció a tener su agencia de información para transmitir noticias a través del periodismo supuestamente democrático y objetivo, para concluir con la falacia de que Notimex fue una agencia noticiosa de avanzada, no sin antes atacar con ardor la conferencia mañanera del presidente AMLO. Tras escuchar las barrabasadas de la dinosauria y chacha de alito, el senador Rafael Espino de Morena afirmó contundente para responderle que el objetivo de Notimex de informar a la población sobre las políticas y programas de gobierno ha quedado rebasado por la nueva realidad, señalando que lo que se busca es que haya un flujo directo de información con la sociedad mexicana a través de múltiples canales alternativos y sin la necesidad de intermediarios, excluyendo a los medios comerciales de manipulación que engañaron al pueblo por mucho tiempo. Para concluir, acertadamente aseverando tajante que la información no sea proporcionada a través de una sola agencia de gobierno. Veamos enseguida cómo la dinosauria Beatriz Paredes es despedazada por Rafael Espino por usar la extinción de Notimex para atacar a AMLO, como le ordenan sus patrones Claudio X. González y Alito Moreno. Honorable Asamblea, honora la libertad de expresión. En la base de las libertades, la libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen sustancia de ese esfuerzo del ser humano por ser libre. Defensa plena a los profesionales del periodismo. Aquellos comunicadores que hacen del ejercicio del periodismo oportunidad de comunicarse y de reflejar la verdad de los hechos, permitiendo que las noticias sean el registro de la historia cotidiana. Por eso, desde esta tribuna exigimos se aclaren a plenitud todos los crímenes que en estos últimos años ha padecido el gremio periodístico y demandamos que en México ejercer el periodismo no sea una profesión de alto riesgo. Notimex en su tiempo fue una agencia noticiosa de avanzada que reflejó la capacidad del Estado mexicano, de establecer una red que permitía desde el estilo latinoamericano de concebir la vida, proyectar las noticias de México y de nuestra región ante el mundo, para no quedar perdidos o subsumidos en la información proyectada por las grandes cadenas noticiosas de las potencias universales. Desde esa perspectiva, Notimex jugó un papel fundamental para lograr que la presencia de la historia de México en el mundo fuese reconocida desde la perspectiva de los hechos y la interpretación de los hechos desde nuestro país. Y en momentos críticos fue el espacio donde muchos periodistas democráticos y valientes pudieron encontrar espacio para reproducir con su pluma valerosa las denuncias o la descripción de circunstancias cuando en sus países se daban golpes de Estado o abusos de poder. Decenas y centenares de periodistas democráticos tuvieron en Notimex un refugio y una plataforma de trabajo digno. Parece paradójico que en la era de la información, que en la etapa en donde la comunicación es una prerrogativa que caracteriza la política del mundo, que en los momentos en que la globalización parecería imponer un modo generalizado a todas las sociedades de interpretar la historia, el Estado mexicano renuncie a tener su agencia de información para poder a través del periodismo democrático, objetivo y fidedigno, transmitir nuestras noticias y nuestra verdad. Parece paradójico, pero nos revela una vez más que esta administración tiene una profunda confusión entre lo que es la generación de noticias y la transmisión de información versus la propaganda. Y la mañanera es simplemente el sustituto de la política y la política interior por una estrategia inteligente y audaz de propaganda en donde sólo existen los datos que conviene al gran timonel expresar y reflejar. Por eso vamos a votar en contra de la desaparición de Notimex, porque creemos en la información democrática y veraz, porque respaldamos el ejercicio del periodismo libre y porque creemos que la verdadera comunicación es pilar de la libertad y los invitamos a votar en consecuencia. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Este dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos Segunda recae en la minuta por la que se extingue el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado, denominado Notimex, y que abroga la ley que lo crea. Plantea la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que tenía el objetivo de informar a la población sobre las políticas y los programas de gobierno, y que ha quedado rebasada por nuestra nueva realidad. Es un dictamen que busca garantizar el flujo directo de la información entre las fuentes y el público usuario de la sociedad mexicana a través de múltiples canales y sin necesidad de intermediarios. Notimex desempeñó un rol importante en su momento para generar contenidos que permitan informar a la ciudadanía. No obstante, los tiempos han cambiado y desde aquí, desde el Legislativo, tenemos que adecuar la normatividad a las nuevas realidades. Hoy vivimos en un mundo dinámico, donde los medios de comunicación tradicionales son una fuente de información importante, pero ya nadie detente el monopolio de la verdad. Tenemos medios y programas de comunicación públicos y privados de radio y televisión. Además están las cadenas privadas, los canales de paga y los servicios bajo demanda. En todas estas plataformas se generan contenidos plurales para mantener informada la sociedad mexicana. Tenemos a los medios digitales, que muchas veces son la fuente más directa para que la ciudadanía acceda al derecho humano de acceso a la información. Esta pluralidad mediática y la digitalización permite que el derecho a la información y la libre expresión de las ideas puede ejercerse ya sin necesidad de intermediarios. Notimex fue importante en su momento, sí, pero ahora tenemos una nueva realidad de comunicación que ha permeado y prevalece en la sociedad. El debate público es intenso porque vivimos en una auténtica democracia. Tenemos una sociedad más informada y crítica, gracias a que se ejerce plenamente el derecho a la información. Más aún, en esta era digital, podemos acceder a la información en tiempo real a través de todas estas plataformas. Sobre todo porque, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, la pandemia del COVID-19 aceleró la adopción de tecnologías digitales. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2021 casi 89 millones de mexicanos utilizaron internet. Estamos hablando del 76% de nuestra población. Estas cifras muestran una creciente conectividad y la importancia de las redes como fuente de información y comunicación. A esta realidad digital se agregan la democratización de los medios tradicionales de comunicación y la nueva política de comunicación gubernamental. La Agencia de Noticias del Estado mexicano buscaba garantizar el acceso a la información, pero como puede verse, la realidad ha superado ese objetivo. Este dictamen busca que la información no sea proporcionada a través de una sola agencia del gobierno, sino que fluya sin intermediarios para que se pueda acceder a una información vasta, plural y en tiempo real. Por su atención, muchas gracias.